Estamos muy contentos de estar en San Antonio Colocó en una fecha muy especial, porque nosotros desde que iniciamos este proyecto hace aproximadamente un mes, soñábamos con este evento. ¿Por qué? Porque son lentos, son de la vida, Dios apoyándonos cada momento. Y estamos con el ingeniero Francisco Romero. Gracias ingeniero por la oportunidad que nos dieron. A ustedes. A ustedes y familia para hacer esta obra. Y les queremos dejar a don Víctor Sánchez, que es el supervisor de obras, para que converse con el ingeniero sobre este proyecto. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente con el ingeniero Francisco. Mucho gusto don Francisco. Muchas gracias. Estamos muy felices de estar acá y contentos, agradecidos especialmente contigo, que nos da la oportunidad de poder realizar estos proyectos. Y pues seguidamente agradeciendo a don Francisco por la oportunidad y la confianza que nos dio juntamente con su familia, ¿verdad? Y pues ya el proyecto es un hecho. Ustedes ya lo están viendo acá y pues contarles un poco acerca de esto. Y queremos que don Francisco pues nos cuente cómo fue que él nos conoció, cómo fue que él nos contactó inicialmente. Don Francisco, ¿cómo fue? Cuéntanos. Muchas gracias don Ingeniero Víctor y don Freddy. Pues ahí sí que como ustedes dicen, primero agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque estamos culminando el proyecto soñado como familia. Y pues sí, fue un reto porque el proyecto lleva un mes, pero nosotros andamos buscando a principios de año que empezó con la idea del proyecto. Y ahí sí que anduve cotizando por todos lados, ¿verdad? Y ninguna empresa me convencía, ahí sí que por Facebook creo que los conseguí a ustedes en una publicidad un día. Les hice una llamada, hablamos por teléfono que ustedes iban para Huebetenango, que querían pasar aquí. Pero existía esa desconfianza, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a ver. Hasta que un día pues ya me mandaron la cotización, me pareció lo que vi en la cotización, los precios, la mano de obra, que la cotización iba pues detallada y eso es lo que pues yo andaba buscando, de a qué materiales iban a utilizar, cuánto iba a ser de mano de obra. Y pues gracias a Dios pues le entramos con ustedes y hoy es un hecho que aquí estamos presentando, culminando la obra. Excelente, estimado Francisco, la verdad que sí, de hecho nosotros nos hemos hecho los comentarios con el gerente de que fue uno de los negocios más rápidos, ¿verdad? Regularmente siempre hemos llevado un proceso que mire la cotización, vamos a hacer la visita y pues tarda casi un mes, ¿verdad? Las negociaciones casi tardan un mes y como usted tardó como unos 5 o 6 días, ¿verdad? Sí, ¿no? La cotización, sí, y bueno, muchos me habían mandado cotizaciones, ¿verdad? Pero así como, ay, no, no, no me convence, ¿verdad? Y esperando la cotización, vaya, esta empresa ya no me mandó cotización, hasta que un día ya me mandaron la cotización, Jonathan, ¿verdad? Entonces, y empecé a ver, dije yo, ya comentamos con mi hermana, con la familia, platicamos, y no, y ella me dijo, si usted decide que ahí, ahí nos quedamos, y aquí nos quedamos. Bueno, yo recuerdo que nos visitaron un proyecto en Zona 12. Zona 12, correcto. ¿Eso cómo les ayudó para tomar la decisión, ingeniero? Pues como teníamos dudas, era una empresa de chiquimula, entonces dijimos, vamos a conocer la empresa, gracias a Dios tienen un trabajo allá por Zona 12, nos mencionó el ingeniero Víctor, entonces fuimos, vimos la obra, ahí platicamos con el ingeniero Víctor, donde enseñó los materiales, era un poco diferente a esto, pero la explicación que nos dio él, los materiales, y lo que vimos, nos gustó bastante, que en ese mismo momento tomamos la decisión, aquí nos quedamos. Sí, me acuerdo de que Zona, ahí fue donde usted dijo, creo que sí le vamos a entrar, pero ahí solo cambiamos el calibre de la lámina. Calibre de la lámina, era calibre 24. Esos detalles son importantes y gracias, ingeniero, por la confianza, este techo, qué dimensiones tiene, don Víctor, para que nos dé unas características. Y este diseño especial es de dos pérgolas, como yo le llamo, y dos aguas en el centro, entonces tiene mucha ventilación y fue un diseño sugerido por el ingeniero y la familia. Y gracias a Dios quedó muy bonito, el color blanco le da mucha amplitud, pero cuéntenos qué tamaño tiene la obra. Fíjense, Freddy, que el proyecto consta de 42 metros de fondo, y tiene 18 metros de ancho utilizables, más por la visor, ¿verdad? Y pues como usted ahí lo dijo, es un diseño bastante peculiar, porque, si se dan cuenta, pues tiene dos alas hacia los lados y arriba pues tiene una doble altura, y eso pues le genera un ingreso de viento, una circulación de viento, lo cual va a mantener más fresco el proyecto. Y pues con relación a cómo lo construimos, pues todas las columnas principales son perfil WF de 8 por 4 pulgadas, y todas las tijeras también son de la misma dimensión, el mismo perfil. Los portaláminas, los que están sosteniendo la cubierta del techo, son de 4 por 2, en negro también prepuntado, y todo lo que es el, si ustedes se dan cuenta, acá en esta parte tiene una base, que eso también el ingeniero acá nos lo pidió, que es para poder sostener la energía solar, la, perdón, la energía eléctrica, ¿verdad? Correcto. Lo que son el alumbrado eléctrico, pues ahí va a ir colocado, y nosotros pues, cabe el insonante que nosotros lo colocamos también, por petición de acá, el de ingeniero, ¿verdad? Y pues muchas gracias, ingeniero, nuevamente por esa oportunidad, pues, y queremos saber si ustedes tienen algún otro comentario para poder compartir con nuestros seguidores, nuestros clientes futuros. No, claro que sí, ahí sí que súper recomendados, incluso pues yo ahorita pues soy parte del Coco de aquí de la aldea, y si sale algún proyecto, pues yo siempre los voy a recomendar a ustedes, si en un futuro nosotros tenemos, yo sé que vamos a tener más proyectos, pues tengan la certeza que va a ser con ustedes, y para los que nos están viendo, pues recomendados, ahí sí que 100% recomendados. La obra se entrega en el tiempo estipulado, si hay atrasos, pues son inconvenientes por temas de clima, temas de que se nos salen de control, pero muy recomendados, en mano de obra el precio muy accesible, materiales también, y ahí sí que son de Chiquimula, pero miren, estamos hasta San Antonio, y no importa, que estamos muy lejos, pero ellos van a donde sea, así que muy recomendados. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, miren, ya no es lo mismo que lo digamos nosotros, pero diga un cliente satisfecho de nosotros, un amigo, que eso es lo que se convierte en muchos clientes, y gracias por su amistad, su confianza, ingeniero, ya sabe que cuando lleguen a Chiquimulas, ahí los esperamos. Muchas gracias. Ahí estamos. Y compartamos un rato, en el nombre de Dios. Y gracias, amigos, ya saben que somos Techos Inmertales de Guatemala, Techos Inmertales de Oriente, y Techos Inmertales de El Salvador. Cualquier lugar que ustedes estén de esos dos países, solo nos llaman, nosotros les visitamos, cuantificamos, les damos un plano en 3D, y ya de ustedes depende el día que queramos que iniciemos la obra, porque contamos con suficiente mano calificada, gente con experiencia para hacer obras como estas, y con la ayuda de Dios todo es posible. Dios les bendiga. Amén.